Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida En la vereda del mesón del municipio de Palmira podemos encontrar una de las experiencias más exitosas de agricultura ecológica La cual se originó aproximadamente hace 6 años y en la actualidad se ha convertido en un modelo de producción a seguir en todo el departamento Desde siempre que estaba estudiando había un interés por generar procesos alternativos de producción Y alejarnos de esa práctica convencional con el uso de agroquímicos que no hacen sino envenenar el ambiente y los suelos Y quería darle una mejor calidad de vida a mi familia y por eso optamos por la producción agroecológica Música La agroecología al integrar los saberes tradicionales con el conocimiento de los métodos modernos de producción Busca no solo alcanzar metas productivas sino también la igualdad social y sustentabilidad ecológica del sistema Escuelas agroecológicas de producción orgánica de alrededor de 20 en el mundo de diferentes posturas Pero la que nosotros aplicamos en esta finca es la recuperación de pauta natural Que es el diseño de sistemas agrobiodiversos teniendo en cuenta la naturaleza Y realmente la finca se vuelve un ecosistema productivo La agroecología lo que plantea es como volver a lo natural Entonces tener una diversidad de cultivos, no tener un solo cultivo sino tener varios cultivos combinados Y eso es lo que trae a su vez es que haya biológicamente pues espacios para que muchas especies puedan subsistir Entonces a manera de ejemplo entonces tenemos allí lagartijas, tenemos serpientes, tenemos también roedores allí Entonces todos estos animales y además de insectos pues que nos ayudan pues a, entre ellos mismos se ayudan a controlar En la finca conviven más de 120 especies vegetales Las cuales a través de la alelopatía se regulan unas a otras por medio de la producción y liberación de repelentes Atrayentes, estimulantes e inhibidores químicos Cuando nosotros hablamos de recuperar pauta natural Es el proceso de entrelazamiento que hay entre todas las especies Desde las especies arbóreas, especies herbáceas o arbustivas Y también la parte de animales dentro del proceso sean domésticos o sean animales silvestres Lo mismo las plantas pueden ser cultivadas por nosotros o plantas que aparecen espontáneamente en la finca Pero que dentro del proceso de conocimiento cultural de nuestros ancestros pues Permitan jugar un papel de producción en la finca Por eso entonces una de las características de estas fincas agroecológicas Es que no hay necesidad de traer insumos de afuera, comprar agroquímicos por ejemplo Porque el mismo sistema se está autorregulando, se mantiene Este tipo de prácticas amigables con los recursos naturales Son una alternativa que se ha venido trabajando en los últimos años en el Valle del Cauca por parte de la Corporación Autónoma Es muy importante para una institución como la CBC Que se promuevan este tipo de programas en agroecología por cuanto se disminuye el conflicto ambiental que se tiene en la zona de ladera Lo que hemos venido intentando es generar un proceso desde la sociedad civil Trabajando dos componentes fundamentales Por un lado es la recuperación de semillas locales que tiene que ver con autonomía y soberanía alimentaria Generar un proceso de manejo de suelos que permita que estos suelos que tienen algunas limitaciones de fertilidad Puedan volverse suelos fértiles con manejos que sean equilibrados con el medio ambiente Si usted quiere conocer los cultivos agroecológicos en la vereda del mesón Puede comunicarse al teléfono 275-8176 de la CBC en Palmira El 71% de la superficie del planeta es agua, pero solo el 2,5 es dulce De ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares Y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta CBC, comprometidos con la vida Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co Y a cuentosverdes.com O escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida